El subdirector de Educación Media Superior del Instituto de Educación de Aguascalientes, Noe García Gómez, señaló que en lo que va del regreso a clases en Educación Media Superior, solo se ha detectado un caso sospechoso de coronavirus en un plantel de un subsistema en el municipio de Jesús María, el cual ya fue descartado luego de una prueba en la cual salió negativo a coronavirus. Yo creo que se pueden dar los informes desde dos puntos de vista. Tenemos alrededor de 300 planteles de Educación Media. Podríamos decir, 299 planteles están trabajando con normalidad, sin ningún reporte. O el otro es, hay un plantel sospechoso. Yo creo que ahí es como se puede plantear la postura. Yo optaría por la primera, que 299 planteles están en una modalidad que se espera, con todos los cuidados, trabajando. Y hubo uno donde hubo un sospechoso, pero se encapsuló de acuerdo a los protocolos de Licea y de Escuela Segura, de los stickers de Escuela Segura. Se encapsuló, se hizo las pruebas y salió negativo. El funcionario estatal reconoció la manera en que se está actuando en este plantel y en todos en general, pues se actúa de manera eficiente al aislar a quienes puedan tener síntomas inusuales y así no poner en riesgo a sus compañeros y docentes. Medidas que hasta el momento están dando resultados y prueba de ello es que no se han presentado contagios. A uno, entonces, pero bueno, hay también esta postura de decir, hay ya casos sospechosos en una escuela, pero no, bueno, una cosa es sospechoso, de todos modos hay un protocolo de encapsulamiento donde se hace un reporte rápido, se hacen las pruebas y la escuela sigue funcionando hasta cierto punto con normalidad, ¿no? Se confirmó que es negativo. Sí, hasta ahorita tenemos en ese caso que fue negativo, fue solamente sospecha. Pero eso también nos habla de una buena respuesta y rápida respuesta. Digo, mal hubiera sido que había sido sospechoso y las clases hubieran continuado de forma normal. Con imágenes de Óscar Olevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez.